Bien, iniciamos justamente ampliando uno de nuestros titulares. Se trata de la ubicación de una avioneta en la provincia de nuestro país. Las autoridades han confirmado que dos cadáveres quedaron en el interior carbonizados. Vamos a obtener los detalles, porque efectivamente los radares de la Fuerza Aérea Guatemala encontraban que aeronaves estaban violando el espacio aéreo. Vamos con la información. Vivian Vázquez, adelante, te escuchamos. Buenas tardes, amigos de TN23. Es un gusto saludarle. Quiero comentarle que le estamos actualizando información acerca de una avioneta incinerada precisamente en la Laguna Lachua. Estamos acá con el vocero del Ejército para que nos comente acerca del reporte que se da. Buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos televidentes. Muy buenas tardes. El Ejército de Guatemala, a través de la Fuerza Aérea y los radares de la Plataforma de Defensa Aérea, localizaron una traza, la cual al ser detectada, pues también se dio aviso a otras unidades de Fuerza Aérea y también a las fuerzas de tierra desplegadas al norte del departamento de Quiché. Fue así como una de las patrullas de fuerzas de tierra localizó a 10 kilómetros al occidente de Laguna Lachua, una avioneta accidentada aparentemente, la cual se encuentra incinerada y a la vista de las unidades militares quedaron dos cuerpos calcinados. Al momento se espera la llegada del Ministerio Público para que sean ellos los que efectúen los trámites que corresponden de acuerdo a las facultades legales que tiene la institución. Bueno, sabemos que en este momento pues el Ministerio Público viaja a este lugar con apoyo de una avioneta del Ejército. Efectivamente, una aeronave de la Fuerza Aérea guatemalteca ha sido puesta a disposición de las autoridades para que puedan acceder hacia este punto que es bastante recóndito y es muy de difícil acceso para que puedan coadyuvar en la situación y esclarecer de qué se trata esta aeronave accidentada en el sector de Playa Grande, Ixcán. Bueno, si hablamos precisamente de la aeronave también identificada ayer en la Laguna del Tigre, ¿qué información se tiene? Sí, es en menos de 24 horas, se han detectado dos trazas. La primera fue la madrugada del día de ayer en donde también Plataforma de Radares ubicó y detectó este vuelo ilegal. Helicópteros de Fuerza Aérea localizaron desde el aire en Laguna del Tigre, en una pista clandestina, una aeronave en la cual pues ya se encontraba incinerada. Y también esperamos que las autoridades del Ministerio Público puedan realizar las pesquisas necesarias y esclarecer bajo qué circunstancias esta aeronave en Laguna del Tigre que fue localizada ayer en horas de la mañana. Bueno, si hablamos un poco de los decomisos anteriores o los reportes que ustedes han tenido de avionetas incineradas, ¿de qué cifra podemos hablar? Sí, efectivamente ya trabajadas por el Ministerio Público, hasta el momento hay 42 aeronaves que se han localizado incineradas o en diferente estado de accidente, en diferentes pistas clandestinas. Y si sumamos la de ayer que está pendiente de ver si está ligada a narcotráfico y la de hoy también, hasta que el Ministerio Público dé a conocer su pesquisa, pues estamos hablando ya de 44 aeronaves las cuales han sido localizadas en territorio nacional. Perfecto. Bueno, esta es la información, haciendo referencia que en menos de 24 horas se han identificado dos aeronaves incineradas, de las cuales se desconoce si tenían algún vínculo con el narcotráfico, pero sí se han confirmado por lo menos 42. Con este reporte regreso al set de TN23. Muy buena tarde. Información importante definitivamente respecto a este operativo que logran las autoridades del Ejército en la provincia de nuestro país. Por supuesto, todo está en este momento bajo la investigación del Ministerio. ¡Gracias!